El grupo de mujeres con Claudia manifestaron su postura en contra de la misoginia, así como un posicionamiento en defensa de la candidata del PRI a la gubernatura, Claudia Pavlovich. Esther Salas, coordinadora estatal de la agrupación, repudió las acciones que calificó como intimidatorias hacia las féminas en general, al referirse a las lonas que hace unos días se colocaron en una rúa muy transitada de la ciudad en las que se denigraba a la mujer. Las mujeres queremos campañas propositivas y armoniosas, por eso reprobamos enérgicamente publicaciones cobardes y burdas en contra de nosotros. En Sonora no queremos un clima en donde predomine la violencia electoral y se trastoquen de forma cobarde los derechos políticos de las mujeres. En la rueda de prensa estuvieron apoyando la postura de mujeres con Claudia, académicas, políticas, investigadoras, amas de casa y demás a favor de los derechos de las féminas. Gloria Galindo, dirigente del grupo En Sonora, resaltó la lucha que durante décadas han tenido que realizar las mujeres para lograr avances en la política. Asimismo, reprobó a quienes hayan sido los autores de las lonas mencionadas. ¿O acaso los paré una burra? Así con esas palabras, quiero que le digan, me perdonas, pero es cierto. Solamente una persona sin sentido, sin razonamiento como son los animales, podrían ver hecho esa difusión y esa mala imagen hacia las mujeres y esas personas tienen que ver nacido por una mujer. Llamó a no hacer una guerra política y pidió a los partidos políticos que razonen antes de cometer acciones como esta. Carla González, Meganoticias.